La señora Ninfa Parra es usuaria de la nueva EPS, entidad con la que viene luchando porque no le solucionan el cambio de platina que le colocaron producto de un accidente. Estoy pasando una crisis por cuenta de la nueva EPS, el cual el año pasado, en el mes de septiembre, me dejaron plantada para extraer una platina de mi mano, el cual fue que me caí dentro de una clínica, me fracturé y me pusieron la platina. Nuevamente hablo con el médico, la mano hinchada, he seguido mal con escalofríos y eso, vuelvo y voy a consulta, apague consulta, vuelvo y me ve mi especialista de mano, cirujano de mano, a quien felicito. Él me dijo, mija, pero por qué no vas, digo, doctor, ya tengo la orden la segunda vez con todos mis estudios listos, resulta que todavía aún no se me resuelve nada. Lo peor de la situación es el manejo que se le ha dado. Y me dice en San Juan de Dios que fuera a la clínica Blas de Lesa donde yo fui operada, para que ellos me dijeran en qué casa compraron lo de la platina, para ver si ellos podían facilitar las pinzas para extraer la platina. No es lógico que se cometa eso conmigo, ni con ningún paciente. La señora Nifa asegura que hay falta de profesionalismo, además porque presuntamente quieren remitirla a un ortopeda y no a un especialista de mano con quien inicialmente se ha venido tratando.